Son tus canales Son tus cartas mi esperanza Mis temores mi alegría Y aunque sean tonterías Escríbeme, escríbeme Tu silencio me acongoja Me preocupa y predispone Y aunque sea con borrones Escríbeme, escríbeme Me hacen más falta tus cartas Que la misma vida mía Y lo mejor, lo mejor morir sería Si algún día me olvidarás Cuando llegan a mis manos Su lectura me conmueve Y aunque sean malas nuevas Escríbeme, escríbeme Me hacen más Y aunque sean malas Falta tus cartas Y aunque sean malas Y aunque sean malas Y aunque sean malas Escríbeme, escríbeme Escríbeme Y aunque sean malas